Daniel Teco de la Cruz también está informándoles que los días 24 y 31 de este mes sus unidades de reparto estarán laborando de forma normal y las tres estaciones de carburación estarán pendientes de su servicio que usted requiera hasta las 8 de la noche. Para el día 25 de diciembre y el primero de enero sólo estará la unidad de reparto en las cabeceras principales de Villacorso y Villacuárez. Así es que prevéngase para que no le falte el gas esos días 25 y primero de enero que sólo estarán en Villacuárez y Villacuárez la unidad de reparto las estaciones de carburación hasta las 8 de la noche nada más haga sus pedidos a los teléfonos 965 65 206 51 y 965 65 223 17 si no les es posible llamar pueden dar mensaje al whatsapp 965 65 59 40. Ahora sí, por favor, recibimos a nuestra presidenta de Caracas de Villacuárez y a la Alianza Madre con él, con él, con él, con los días, bienvenida nuevamente. Buenos días, la verdad es que siempre es un gusto, un honor, una bendición poder estar aquí. Muchas gracias también a todos los patrocinadores, a quienes nos están escuchando. De verdad muchísimas gracias por su tiempo que nos permite, nos regala y nos vamos a dar a su corazón a través del comercio, ¿no? Entonces, saludarlos y darle las gracias desde luego a todos los patrocinadores que hacen posible este programa. Muchas gracias también a ustedes que nos escuchan. Vamos a informarles de parte del trabajo que se hace en Canaco y la verdad es que nos sentimos muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes, pues, mucha información valiosa, sobre todo de crecimiento, crecimiento ecuacional, crecimiento económico, pues, que es lo que todos buscamos, ¿no? Todos andamos en esa búsqueda y nos unimos y aportamos juntos, pues, más, más vamos a ir creciendo y expandiéndonos, ¿no? Entonces, gracias a Cepich, a Uniformes de Imagen, a La Cun, a Querida de Rancherita, Tío Ruba Restaurante, Gascom, Refaccionaria La Catorce, a Don Pedro Ríos también, a Minasol y Banasio Ríos, al Instituto Panamericano, a Novedades Carrusel, a Flexio y a Flores y Zapateriana. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de este programa y, bueno, comentarles también que el día sábado, 17 de diciembre, participamos como patrocinadores en el evento de la elección de la reina. La verdad que este evento es qué bonito porque muestras una pequeña parte de la belleza que hay aquí en Villaflores, ¿no? Pero no solamente muestras la belleza, sino que también se vuelve emprendedor porque vemos a tantas personas, tantas mujeres, tantos emprendedores que asisten al parque central a ofrecer sus productos, sus servicios, y cómo la población, porque vienen personas de diferentes lados, también contribuyen, comprando, adquiriendo los servicios y demás que ahí ofrecen. Entonces, es un evento de belleza, pero también de emprendimiento. Entonces, todo eso, pues, vamos a seguirlo platicando en el siguiente corte. Sí, cómo no, también decirles que sigue ofreciendo el 5% de descuento en toda la tienda, la 14 refaccionaria, que como siempre está a sus órdenes todos los días del año. Refacciones de marcas originales y también de marcas reconocidas. Servicio mecánico y eléctrico también le ofrece la 14 refaccionaria para todo tipo y marca de autos y camiones. Así es que, cualquier día de la semana está disponible para que su vehículo ande siempre en condiciones. La 14 refaccionaria, segunda avenida Sur Poniente, 311, entre 13 y 14 calles Poniente. Para servicio de domicilio, la 14 refaccionaria tiene a su disposición los siguientes números de teléfono. El horario ocurrido de lunes a viernes es de 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Los sábados, de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Y los domingos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con la atención, como siempre, de la familia Mazatamayo, que les invita a aprovechar la promoción, el descuento en todas las refacciones. Así como también el servicio mecánico o eléctrico que su vehículo necesite. También, como otra de las tiendas emblemáticas de Villaflores, están las tiendas Ramos. En estas fiestas de fin de año, el mejor regalo lo encuentra ahí en tiendas Ramos, porque encontrará ropa, calzado, accesorios. En las marcas favoritas como son Flexi, Amidas, Uma, Nike, Firma, Coqueta y Aulas. Wonders, Ok, Levi's, Cuadra, Flow, Jaime y Visa y muchas más. Tienda Ramos, la tienda para todas las familias de Ramos Patriz. Con extenso sorteo de calzado, ropa y accesorios en Avenida Central, en la segunda y tercera Calles Poniente, o casi frente a Pérflex. Ramos Centro, en Avenida Central, entre Calles Central y Primera Poniente. En la segunda planta, tiene un amplio espacio de intercancía con grandes descuentos. Y Ramos Boutique, la tienda especializada en lo más exclusivo de la moda. De ropa para damas y caballeros en Avenida Central, entre Primera y Segunda Calles Poniente. Así que ahí en tienda Ramos, ustedes pueden disfrutar. Tienen pagos a tres y seis meses sin intereses en sus compras. Pueden preguntar las bases para obtener estos beneficios.